¡Vamos! ¡Vamos los cojones para hacer eso normal! No me importa tu peinao, ni tus torbatos de colores, ni tus trajes de seda, saliendo por la tele la noche de los viernes. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, sí señor! ¡Te crees muy listo, mea! ¡Te crees muy listo! ¡Te crees muy listo, mea! ¡Te crees muy listo! ¡10% te ríes de mí! ¡Que lo dejan a un 30 por separar a ti! ¡No es un buen emoción, ¿qué le voy a hacer? ¡Se presta muy listo, mea! ¡Te crees muy listo, mea! 10% te ríes de mí Te lo dejan un 30% por separar a ti Es un buen negocio que voy a hacer Siempre estamos igual Si te lo dejan un 30% por separar a ti Si te lo dejan un 30% por separar a ti Bueno, a ver si estamos los correctos A ver qué nota saca el público He oído decir que el Icateneo es uno de los sitios más rockeros in the world Bueno, no está mal He oído decir que el Icateneo es uno de los sitios más rockeros in the world En la cocina, baby En la cocina Eres una cocina Te crees muy listo, man Te crees muy listo Te crees muy listo, man Te crees muy listo, man 10% te ríes de mí Te lo dejan un 30% por separar a ti Es un buen negocio que voy a hacer Siempre estamos igual Siempre estamos igual A ver A ver ¿Quién es ese Rajoy? ¿En qué año vivo hoy? ¿Quién es ese Bisbal? ¿Al juntar a un mental? ¿Por qué los coches llevan todos culo redondo? ChCLV Yo no necesito bestimmt Yo no clav No 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 ma No no ma No te mal No es tan grave Te crees muy listo, man Te crees muy listo No te crees muy listo Tu crees muy listo Yo no le he oído No a危 Es un buen negocio ¡Sigue muy lindo! ¡If you can get it, rock me man!